Paso el día y la noche pensando en ti Junto al teléfono estoy esperándote siempre Mi amor, el teléfono calla y las horas pasan lentas Me desespero yo mucho, quiero oír tu voz Llámame, quiero oír tu voz Llámame, te quiero amor Llámame, si no quieres hablar Mándame una carta, mándame una carta Ponerme a buscar Paso todos los días pensando en ti Junto al teléfono estoy esperándote siempre Mi amor, el teléfono calla y las horas pasan lentas Me desespero yo mucho, quiero oír tu voz Llámame, quiero oír tu voz Llámame, te quiero amor Llámame, si no quieres hablar Mándame una carta, mándame una carta Mándame una carta, mándame una carta Mándame una carta, mándame una carta Mi amor, mi amor Mi amor, el teléfono calla y las horas pasan lentas Me desespero yo mucho, me desespero Me desespero yo mucho, quiero oír tu voz Llámame, quiero oír tu voz Llámame, quiero oír tu voz Llámame, te quiero amor Llámame, si no quieres hablar Mándame una carta, mándame una carta Mándame una carta Mándame una carta O vene a buscar